El Misela Corpeño de Doño, de 64 años, es una talentosa cocinera residente en el municipio de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, que se ha especializado en la preparación de deliciosos rellenos de cangrejo. Empecé con este emprendimiento después de la pandemia, ya que en el hogar hay muchas necesidades. Antes me dedicaba al transporte, pero después de la pandemia, pues esto se puso bien crítico. Empecé con este emprendimiento. Gracias a Dios, pues que a los clientes les gusta mi producto, porque no lo altero, lo hago de la pura carnita del cangrejo. No lleva huesos ni verduras, a modo de que el cliente quede satisfecho. Doña Delmi afirma que extraer la carne del cangrejo es una tarea tediosa y que para facilitarla ha conseguido diferentes herramientas en el extranjero, tales como pinzas y tenazas especiales que le permiten sacar la carne sin dañar el caparazón. Esa me la mandó mi hijo de allá de Estados Unidos, porque me dice, mami, con esa piedra te va a doler la mano, me dice, porque antes ocupaba una piedrita para sacarle la carne al cangrejo, para quebrarlos, las manos. Pero me dio el día que me hizo la vida de mi mamá y me dijo, no, mami, aquí venden unas herramientas, te las voy a mandar. Y sí me las mandó, gracias a Dios, con esas, siento que es más fácil, porque ya no me, porque cuando los guantes se rompen, al estarle sacando un ocho, la camita tenía que estarme cambiando guantes a cada rato. Explicó que el delicioso sabor de su relleno se debe a una selecta combinación de ingredientes, tales como especies, que combina con abundante carne de cangrejo. Además, le añade una salsa de tomate que resalta aún más su rico sabor. He ido probando poquito a poco, poquito a poco, y así, la gente me va pidiendo cada día más, como le digo, y para el festival del cangrejo me pidieron también algunas clientas y fueron a vender allá, y gracias a Dios dicen que falta, les hice. Y así, mucha gente me piden de San Salvador. Una de las mejores clientas de Doña Delmi es Mirna Aguiluz, quien aseguró que ha enviado en varias ocasiones los rellenos de cangrejo a su familia, residente en Estados Unidos. Por familia nos encanta, como ya los hacen, y en cierto tiempo, verdad, mi familia allá los pide y le encargamos a ella, verdad, a veces son 50, 60, depende cómo los permitan, verdad, pasarlos ahí en el aeropuerto. Aunque muchas personas consumen los rellenos de cangrejo principalmente durante la Semana Santa, Doña Delmi los prepara todas las semanas o dependiendo de los pedidos que tenga. El precio de cada relleno es de 3 dólares y puedes solicitarlos al teléfono 7629-4611, informó Alfredo Rodríguez.